¡Suscríbete al canal! ¡Saleis de la pantalla de inicio, omitid tutorial! ¡No vamos a salir del tutorial! ¡Tengo una obligación para con mi familia! ¡Pero solo soy fiel a mi persona! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué dolor! ¡Me rindo! ¿Por qué? ¡Duele! ¡Buen intento! ¡Qué dolor! ¿Eso es todo? ¡Duele! Si no sabéis que estoy leyendo lo de arriba no sabéis dónde sale la... Ahí Espera, dice más cosas Vamos a ir con la escuadra construyendo Castillo de Hanso Estas aquí... Oh, esto parece muy... Petro y Paco Esperen, el mapa es por último momento Vamos a saltar Vale Entrada de diario 1 ¡Traición! Un asesino herido al rey... ¡Mi padre! Para poder restablecer el orden en el reino nos han enviado a mí y a mis hermanos a una misión para salvarlo Juntos, penetraremos en el bosque maldito y entraremos en el castillo de Hanso Este castillo maldito se alta en el límite del bosque desde tiempos inmemoriales pero se dice que en su interior hay un objeto capaz de curar cualquier dolencia Esta noche Esta noche me adelantaré a mis hermanos y hermanas e iniciaré misión mientras duermen Fracasar en esta misión supondrá una gran humillación para mi buen nombre pero... murió... no sabemos que pasa con él ahora joder pues si que he dicho mucho no hay alguna forma de curarme yo me he enterado de que pasa algo si mueres pero de momento no quiero morir ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Oh! ¡A ver! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡No quiero morir ya! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Hala! 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 ¡Yamma Flux! ¡Ha asesinado a Noble Lee! Es una antirrojera de técnicas de salud, es bueno, ¿vale? Palabras de despedida de noblely. Y entonces, elijo a mi heredero. Heroína estándar, se lea muy bien prácticamente todo. La calva espeña. Es una... ¿Es una persona calva? Puedes elegirte eso. Esto me hizo demasiada gracia. Un heranismo dislexico. Y entonces, altera el juego porque es dislexico y es enanismo. Un caballero débil, un caballero legendario. Que raro que no tenga nada malo. Aún así, quiero, quiero... Te cuesta leer. Quiero, quiero elegir esto. No puedes subir una montaña rusa. Lanzas esferas que rebran por todas partes. Hero amante de los reals. Tienes estadísticas bajas. Tienes estadísticas bajas, pero puedes lanzar devastadores ataques críticos. Sí. Quiero un enano dislexico. Para comprar, mejorar un rasgo. Tienes la decisión negativa de habilidades. 50 maneras para desbloquear. Vale. Oh. Hemos desbloqueado la forja. El herrero puede fabricar el mejor equipo del mundo para que te conviertas en un auténtico vaporizador virtuoso de violentos villanos. Vaporizador virtuoso. Si reúnes planos, pondrá a tu disposición una selección aún más amplia de lanzamentos selectos para la Almería. Oh. Oh. Y vas aumentando cosas. Bienvenido Obde, a lo mejor me pude ayudar aunque era el mejor guerrero de toda la tierra pero un día los hombres no se desglosó a curar mi fuerza y me robaron todos los planes. Y solo puedo, 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 es porque es dislexico por eso no puedo, te hambre todos los polos, por lo que puedo, solo puedo, con gusto en tu vida, en toda tu vida. ¡Pajo tu piso puesto fuego! El herrero. Vale, y vamos con nuestro personaje enano. Enano que puede saltar muy alto y digues y coja. ¡Ah, no! Hay que pagar el PHAE. ¿Quiénes...? ¿Quiénes...? ¿Quiénes? El... ¿Quiénes? Me lo pone todo mal. De hecho vamos a mirar el diario, pero no voy a leerlo. No quiero. No quiero. ¡Ostras! Ha cambiado. Hay que sobrevivir, hay que conseguir dinero y sobrevivir. ¡Nooo! ¡Mienano! ¡Ah! ¡Caballeros Gris ha sido asesinado al noble Hobson! Algunas zonas funcionan mejor con detenidos jefes para las despedidas de Javrido. ¡Noooo! ¡Nuestro enano DisLésico! ¡Noooo! Vale, vamos a ver... Maga! ¡Rompe muchas cosas! ¡Podrosa lanzador de hechizos! ¡Caes que matas! ...decibes maná. Activa congelación de todos los segundos en pantalla. Heroína estándar. Se le da muy bien prácticamente todo. Hasta luego se le irrita el distestino. Tengo que recoger y limpiar la casa. La casa rompe cosas que se recuperan de mí. Vamos a elegir... Un tanque con patas. Pueden aguantar lo que les eche. Y sencillan congelar al dolor. No sabes lo que es el dolor. Vale. Si. Eres nuestro héroe. Que no hace el dolor ni el miedo. Vale, se me gusta aquí. Tienes con W... Ah. Con W hacemos magia. Ah, recordarle todo. Ah, vale. Tiene sentido. No. Porque... Porque... Porque, vale. No tenga el dinero y empieces... Lo que es la vaporra sin dinero. Vale. No puedo entrar por ahí. No. No puedes entrar por eso. No puedo entrar por ahí. No me siento tan mal. No puedo, no es tan mal. No lo que me das. Que no, pero... No, no... ¡Vale, bien! ¡Dinero! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pain! ¡Uyú! ¡Pues ahora no veis que no le baja nada! ¡Pues ahora no lo veis que no le baja nada! ¡Ah! 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 Y el juego va por progresando! Ahora tenemos 300 monedas que cuando moramos podemos conseguirlo. ¡Ah! 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 Si fracasas con un cofre enigmático, el arquitecto no te puede dar otra oportunidad, vale. ¿Elige a nuestro heredero? Sí. Dama Bárbara. Endomorfismo. Un taño con patas puede aguantar lo que le echen. Puede ser tanto que a los enemigos les resulta imposible derribarte. Vale. Bárbara decidida. ¡Ah, claro! Estos son tus herederos. Por eso no puedes elegirlos. ¡Mago! ¡Eh, está el tónico! Vale. ¡Rasgo, eres gay! ¡Eres gay! ¡Oh, Dios mío, eres gay! Vale. Desbloquea vida. 400 vidas. Mejora el caballero. Venga, también. Porque ya nos quedamos con todos. Hacienda tus caballeros a paradines tras un recurso de extranjero. Los paradines han prohibido bloquear ataques de cualquier ángulo. Vale. También. Vamos a aumentar cosas. Todo lo que podamos. Porque si no, no vamos a tener que dar dinero. Desbloqueamos la encantadora para tener acceso a runas y poderes mágicos. Sí. La encantadora puede llenar de poder tu cuerpo con runas mágicas. Con lo que te hará mejor, más fuerte, más rápido y más saltarín. Con tres runas para aumentar su verdorio de talentos de modificación, pues para... Tiene bola de instalar, pero es de pena. Ah, vale. Vale. El arquitecto. Puede echarle el cerrojo a un castillo para evitar que cambie. ¿Te gusta cómo está destruido un castillo? Pues pídele que le eche un cerrojo. Pero asegúrate de poder permitirte su tarifa. Se cienzan monedas. Vale. Vale. Vamos a dejarlo porque no podemos hacer esto. No veo una mierda. Hola, héroe. Puedo hablar contigo un momento. Lo siento que voy a decir una mano. Antes era una encantadora muy poderosa, pero... Perdón, perdón, perdón. Vamos a... Aunque pues la misma parte de la he dicho normal, vamos a hacer la forma de... Antes era una encantadora muy poderosa. Pero un día los monstruos de este castillo invadieron mis sueños. Y me robaron todos mis conocimientos. Los metieron en runas. Y sin esas runas, no puedo hacer mi trabajo como Dios manda. Por favor, héroe. Si encuentras runas, tráemelas. Te las venderé. Eso sí, me llevaré mi parte del negocio. Este es el hombre que te hace. Y hasta aquí te dice este... Ah, no. Voy a darte todo el hielo. Te has quedado sin dinero. Vale, lo hemos mapado blanco en negro porque nuestro personaje lo ve todo de blanco en negro. Ay. Ay, no, 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 no. Ni me mola porque vas progresando. Un ojo, un ojo. Oh, socorro. ¡No! No te puedes meter tan pronto. No, no, no. El bosque siempre está a la derecha en el castillo. Palabras de despedida del noble gordo. No. Vale. Otro heredero. ¿Eres lesbiana? Vale. Oye, este sale bien. Maladina. Mago. Vamos a elegirnos a ella. Si. No he conseguido tanto dinero para bloquear. Vale. 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 Vale... Vale. Soy una heroína que me gusta a las mujeres. No, al menos puedo ver la vida. Y vamos progresando. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Que guay! ¡Eres capaz de ver en 3D! ¡Está muy oscuro! ¡Ay! Quiero ver también. Hay que jugar con este. Vamos a ver que nos pasa. Vamos a aumentarnos vida. ¿Podemos? Y nada más. No tenemos para nada más. ¡Venga! ¡Hola, crítico! ¡Pobre muñeco! Si, dame. Toma todo dinero. Toma, si. Es muy ingenioso. Me mola mucho. ¿Son bamborra aleatoria? ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Madre mía! ¡Pero qué es esto! ¡Pero qué es esto! ¡Ostras! 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 No habrá ninguno que pueda escalar. No. ¡No! ¡Ostras! 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 ¡No, no, no! Vale, ahí está. Rasgo... Ay, tenía 120. Ah, qué rabia. Ah, quería hablar con él, a ver si decía algo. Pero no. Hola, chavala. Te cuento un secreto. Estoy como una cámara. ¿Ves esta palanca con solo tirar de ella puedo evitar que cambie el castillo? Así podrás pasar solamente por lo mismo que tus antepasados. Impresionada deberías estarlo. ¿Que cómo he construido este fantástico sistema? Pues con la ciencia, por supuesto, y con magia. Sobre todo con magia. Pero mi habilidad tiene un precio. Si desbloqueo este castillo me quedaré con el 40% de todo el oro que consigas. No. Si, los que no pueden ver en 3D al girar hace esto. No hay 2A que se muere y levanta en 3D al 30%. ¡No hay 3D al 1. ¡No hay 3D al 100% de los extraños respective! ¡Y para si pudieras darme un rollo que hace mal por encima de esto! No hay 2D al 1... ¡No hay 3D al 100%! Pero si... No hay 3D al 100%! No hay 4D al 100%! ¿Qué es la calidad de mejorar? EL ELEGIDO Dislexia. Vale, vuelvo a leer. La cuchara no existe. La cuchara no existe. La calva estrella. Un tanque con patas. Puede montar todo lo que le enseñe. Lo recuerdas todo con gran claridad. Ok. Ah, si empecé a darle el botón de mejora. Vale, vale. Lo recuerdas todo con tan... con claridad. No sé, no sé qué significa eso. Ah, vale. Besa a los enemigos en el mapa. Qué buena. Es que lo recuerdas todo... Ah... Que este desastre. No hay nada. Y entre los pequeños. Sí. No hay nada. No estoy gigante. No estoy gigante para jugar. ¿Qué es esto? Cambiamos la canción porque somos guays. No sé cuándo voy a subir el vídeo, sé que es uno de los temas antiguos. ¿Vamos a dejar este? Sí, mejor este. No, no. Podemos empezar en los ataques doblados. Y eso, es que... Estoy seguro que me voy a enganchar porque me lo compro para Switch. Lo estoy jugando en ordenador pero me lo compro para Switch. Que me mato. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No recogan las esferas de conflux después de lanzarlas para más infa del daño. Vale, yo creo que... Una más y ya está. Colores. Colores... 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 Los pollos está aterran. Los pollos está aterran. ¡Aaah! Los pollos está aterran. Vale, mejora tu mente, ah, vale, ¿cómo se activaba? Comprar, vale, enter. Me quedan 100 monedas que creo que no iba a poder usar para nada. Y nada, espero que estéis viendo mi serie de Minecraft porque mola. Y porque quiero hacer muchas colaboraciones y no sé cuándo voy a subir esto. Pero bueno. Vamos a subir esto. A lo mejor Cortana nos sale en medio para decirnos, hemos acabado. Si, Cortana. Cortana me hable y me dices cosas bonitas. Vale. 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 Vale, porque no hay chi? Tengo miedo los pollos. Por suerte no hay pollos a no ser que aparezcan pollos. Vale. ¡Suscríbete! ¡Aquí! ¡Caito! ¡Pero lo que se ha ido! ¡Hay que sobrevivir ahí! ¡No! ¡No! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Hemos que aguantar un poco más! No, 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 pincho, pincho, pincho. Nooo. Si fracasas con un cofre temático, la ayuda te puede dar la oportunidad. Vale. Vamos a comprobar aquí. Nos pone SIFI izquierda. Gran cantidad. Bárbaro. No voy a entrar a ruin. Ah. Es mi linaje, puede ser. No sé. Y eso. Oh, oh, no, no, no. ¿Qué es esto? No sé. Eres un fideo, y el menor roce sales volando. Tienes Alzheimer, te cuesta recordar donde estás. Invertido. Vale. Vale. Vamos a jugar invertido. Vale. Vamos a jugar invertido. Vale. Vale. Esta es la última. Oh, Dios. ¿Qué pasa aquí? Es que todo lo veo... Futurista. O he dicho que cortan a mí. A ver cómo voy a cortar el rollo. Descartar. Un tramo de nuevo. Vale. Madre mía. Ah, no había mucho que ver. Algunas clases tienen ventajas sobre determinados jefes. Vale. Y... El juego está chulo. Me voy a enganchar mucho. Y seguramente hago un video en el futuro donde diga más cosas de juego. Porque es de estos juegos que vas avanzando. Me gustan mucho los juegos que vas creando. Vas mejorando. Vas... Me mola mucho. Esos tipos de juegos. Que vas creando. Vas mejorando. Cada vez eres mucho más bestia. Tienes todo tipo de... De vida. De poder. De todo. Pero está divertido. Os dejaré en la descripción el enlace para comprarlo. Seguramente en oferta está incluso más barato. Yo me lo he pillado en Switch. Me lo he pillado en Switch a... A tres euros. Creo que ha sido cuatro euros. Así que... Imaginaos lo fácil. Lo fácil que conseguirlo. Y... Eso va a ser todo. Nos vemos en la siguiente aventura. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!